Y ahora, Noticias Univisión cuarenta y uno, Al Despertar. Cinco cincuenta y nueve minutos, bienvenidos al Despertar, muy buenos días, El Gallito. Ya solo faltan tres días para disfrutar de la Navidad y usted no tiene por qué enfrentarse a las largas vidas de las tiendas para comprar los regalos navideños. Y nos visita la experta en estilo y decoración, Ivette Ríos, que nos trae algunas ideas para confeccionar nosotros mismos los regalos de nuestros familiares y amigos. Así de último minuto como yo, que todavía no he comprado nada. Pero me encantan estas ideas. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Pero en este ambiente económico es importante ahorrar cuando quieras. Y tengo unas ideas que podemos hacer con las cosas que tenemos en casa. En casa. Y vamos a comenzar con este globo terráqueo. Exacto. Esto es una pizarra y lo puedes hacer, puedes usar un globo viejo y compras esta pintura para pizarra. Lo venden en ferreterías como Home Depot. Y lo pintas primero, pintas los continentes y después pintas los mares. Y uso dos colores, verde y negro. Y después puedes escribir un mensaje, el mundo es tuyo, Feliz Navidad. Ay, qué ciudad, qué ciudad. Qué ciudad, qué ciudad. Me encantan. Ok, tenemos aquí estas servilletas que están preciosas para la mesa. Sí, exacto. Y esto lo puedes hacer tú misma. Puedes comprar servilletas simples como estas de lino. Y después con unas pasitas puedes hacer... La decoración. Sí, exacto. Y aquí tenemos el resultado final. Miren qué lindo. Exacto. Y le ponemos una notita para personalizarla, ¿verdad? Perfecto. Mira, qué lindo. Y se ve bien elegante como si pagaste mucho dinero. Ajá. Esta idea del libro me encantó. Nunca se me hubiese ocurrido. Estos son libros que ya tú no lees. Sí, exacto. Estos son libros, por ejemplo, yo compré estos para un dólar cada uno. Son libros viejos. Lo que hice es que corté un vacío dentro de los libros con una navaja estilo exacto como esto. Y después tienes como un fuerte pequeñito para poner las joyas más costosas o lo que sea. Mira, un lugar escondidito. Exacto. Me encanta esa idea. Y esto aquí, ¿qué tenemos? Sí, esto es un calendario. Y algunas veces nos gusta dar el calendario para el año próximo, para las navidades. Y aquí lo puedes hacer tú misma. Solamente necesitas estas tarjetas que son index cards y una estampa como esta. Para ponerle la fecha. Exacto. Y después tienes estas fichas con fechas y para dividirlos uso tarjetas postales viejas. Y que nos mandan los amigos cuando están de vacaciones. Exacto. Pero esta idea sí que me encanta. Y qué linda. Sí, y fácil. Y su canastita. Y esta canasta lo conseguí cuando compré mis patatas en la tienda. Oye, gratis. Multiuso. Y esto sí que me gustó. Esto es una página en internet que te ayuda a personalizar las botellas de vino. Exacto. Esto es bhg.com. Y allí puedes imprimir estos. Aquí lo podemos ver. Y lo cortas y lo puedes personalizar. Una botella de vino. Ponerle el nombre que uno quiere, el de la familia y todo. Esa idea sí que me gustó. Exacto. Y no le cuesta nada. No le cuesta nada. Y estas canastas. Estas canastas, a mí me gusta, me fascina dar comida durante las navidades. Y estas son ideas para la gente que les gustan los dulces. Puedes hacer una canasta para s'mores. Y aquí tienes graham crackers, tienes unos chocolates y la madera para hacer. Ah, claro que sí, para calentar todo. Exacto. Eso me gusta. Y esto, para los que nos gusta la comida italiana. Exacto. Esto es una canasta de comida italiana. Tienes una receta aquí, unos quesitos y una salsa de tomates que quizás haces muchísimo. Y después pones en una jarra y ahí tienes un regalito facilito. Ah, la verdad que ese regalito me encantó. Y estas ideas también. Ustedes lo saben, no hay que gastar mucho. Tenemos cosas en casa que ni tan siquiera usamos. Recuerden que para más información puede visitar nuestra página de internet, univisionovallos.com, y allí encontrará toda la información de nuestra experta en estilo. Iberríos. Gracias. Y gracias. Pasamos ahora con Sandra. Gracias, muchachas.